Mientras tanto, las versiones de que el Chapo Guzmán está a punto de caer en manos de las autoridades ha provocado numerosas reacciones en la comunidad mexicana de Los Ángeles. ¿Lo quieren libre, muerto o arrestado? José Ábalos salió a las calles a buscar esas respuestas. Si lo agarran, siempre va a haber otra persona que va a tomar poder por él. El Chapo Guzmán siempre genera controversia y los mexicanos están divididos en opiniones de dónde y cómo debe de estar el narcotraficante más poderoso del mundo. Bueno, pero se escapó. Si estaba en la prisión y se escapó igual, ¿no? Pero igual yo pienso que deberían de ponerle en una prisión de mejor seguridad. Aunque muchos aseguran que Joaquín Guzmán Loera no nació para estar tras las rejas por la ayuda que supuestamente le ha dado a la gente pobre. Aunque él esté encerrado, siempre va a hacer lo que él siempre hace, el negocio de él. Entonces, está libre, todos en paz. Sin embargo, en su mayoría, la gran comunidad de Los Ángeles parece estar de acuerdo en que el capo del cártel de Sinaloa sólo podrá ser juzgado por el Redentor en su debido momento. Allá arriba está Dios. Si el hombre hace bien, le hace mal. Orando por él, por su alma. No es bueno decirle el mal a nadie. Una cosa sí es segura. Para bien o para mal, o inclusive en términos neutrales, la comunidad mexicana en Los Ángeles siempre estará muy pendiente de cualquier noticia relacionada con Joaquín el Chapo Guzmán. En Panorama City, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.